¡Reguíralo! ¡Masculino 35! Creo que la señora sí se murió, güey. Este auto se subió a la banqueta, por lo que dicen en exceso de velocidad. Venía cerrándose, jugando con otro carro, cerrándose y todo. Se subió a la banqueta, se estrella contra el poste, contra este poste. Y a la persona que se llevaron en la ambulancia hace rato, pues la deja muy mal. Por el hecho de traer placas de la SR, al parecer, pues le están dando un trato bastante favorable, porque si tuviera placas de cualquier otro carro, ya los hubieran bajado. Este cuate ya estaría en la patrulla, el chofer estaría en la patrulla, igual que el pasajero. Pero ahorita le están tomando como muchas consideraciones, porque, pues obviamente, por las placas. O sea, le ayudan a bajar al tipo este. ¡No lo protejan! ¿Quién sabe dónde se lo van a llevar? ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Ratero y asesino! Y bueno, al gordito este lo llevan a la otra patrulla. ¡Que dé la cara! Ahí está el número de patrulla en el que cerraron. ¡Cómplices! ¡Cómplices igual asesinos! Este... ¡Policías asesinos! ¿Y quién sabe si...? ¡Cómplices! ¿Se lo vayan a llevar o qué vaya a pasar? ¡Cómplices asesinos! ¡No son costerías! ¡Es lo verdad, señor! ¡Ahí están los hechos! Entonces ya se van las dos patrullas. La señora parece así que no la libró. El cuate este... El primero sí, estaba muy mal. Y de hecho llevaba las piernas destrozadas. O sea, muy mal. Pero... Pero el de la patrulla parece que no la... La señora parece que no la libró. Acá ya llegaron los bomberos para... Yo creo que para hacer el trabajo sobre la lámpara. ¿Algún familiar de la gente? Si vamos a pasar parte de los ganados. A la agencia del Ministerio Público.